Ay no, este mi hermano si es borracho y donde quiera a ver a donde andara, dijo que iba a conseguir trabajo pero inconsiga Ay 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 esta buena, esta me la acaban de regalar que onda cuñado hey que pedo loco, como que cuñado no te gusta mi hermana pues vos pues la verdad si me gusta tu hermana pero no me hace caso ya yo le he tratado de decir cositas como que no te hagas caso mano eso si, no te lo creo mano no yo le he enamorado y siempre me encanta izquierda creo que tiene novio vos este no hombre que novio va a tener si solo la pasa en la casa se la pasa por eso pero es que vos es mala onda loco mira vos fueras otro vos le hablaras de mi y le dieras te voy a presentar un amigo de eso te iba a decir vos que pareciste no hombre si supieras que le he contado de ti no hombre este día dice será cierto o no será cierto cuando me lo vas a presentar me dice a mi de verdad es en serio mano puchi vos crees que me hagas caso tu hermana loco porque pues ya esta bien bonito no te de hacer caso mano mira este es bien guapetón esos ojos azules que te abrían ahí no hombre igual es azules no hombre mis ojos no son azules jaja perdón es que ando un poquito en las nubes no pues es que andas bien ya se ya se pero debería de hacerte caso la verdad mano es más yo ya le he platicado bien de ti que cuanto apostamos que si tu vas allá y le tocas y todo te va a hacer caso y todo el rollo y ahorita que esta sola mira mano pues dile que va a llegar en la tarde y le va a venir un amigo a verte este que te iba a decir este usted en la sala hay que me regales para mis caguas es que la verdad ando bien seco mano y necesito tomar algo pues yo te regalo pero no es que me estas pajeando para que te de para las caguamas hombre no es paja la verdad es cierto a poco no confias en mi o que no confias en mi mira yo te voy a decir una cosa yo te regalo para las caguamas y si tu hermana mía de caso loco vas a estar tocadito yo te voy a dar todas las veces que quieras es más no te voy a dar para unas caguamas te voy a comprar una caja de la grande para que estés tomando y contigo estoy hablando mano y luego que estas esperando pero le vas a decir ahorita que llegues que yo voy a llegar en la tarde pero primero un adelanto pues porque ya sabes mano porque así nomas no me va a creer pero y de cuanto estamos hablando pues que será un quinienton por ahí no tendras no hombre mucho vos que tal no me da nada digo yo pues o no vale el quinienton para ti mi hermana no ella vale más el problema es que no me haga caso y me voy dejo entonces ahí depende de ti yo te estoy llegando voy a hacer lo que pueda y todo depende de ti vaya con eso tenes para emborrachar hasta mañana bueno mira te voy a dar dos pero ponerle ganas de esos puedes ver mucho si te pones vivo ah si ya se me imagino que si bueno entonces para probarte ahorita que llegues le decís hey va a venir mi amigo mas tarde así que necesito que me lo trates bien oíste dele pues entonces tu llegas en la tarde yo ahorita voy a platicarle yo me salvo para dejarlos los dos solos que te parece? dale ya dijiste ya esta pues ahí nos guachamos cuñado dale con cuidado ay 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 no hombre que si la hice como estos odios para andar delicioso son capaces de venderle el alma al diablo uy si me consigue la hermana lo voy a tener tocadito por ahorita voy a ir a la casa me perfumo y llego y le caigo esa muñeca papá de aquí soy yo hecha la voy a tener con esa maja pero que ahorita si hay que conseguir un trabajo del vago viejo hola hola buenas tardes ay 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 es que pues no le ha dicho nada a su hermano de mi mi hermano no no ha regresado salió a buscar trabajo dice y no ha regresado y como siempre me estoy levantando botellas que él camina tomando el borracho ¿porque? no es que pues yo estaba hablando con él y le dije que que usted me gustaba va y él me dijo que me iba a echar la mano que le iba a hablar de mi que usted le había dicho que yo viniera aquí a la casa que yo también quería algo conmigo entonces yo le dije que iba a venir y él me dijo que a cambio de eso yo le diera un dinero claro pues yo me lo di pero yo creí que le había dicho a usted que iba a venir como entonces ah ahora mi hermanito es parte de borracho vago es que también está negociando mi hermano si yo usted no lo conozco como que a mí hace cita sin yo saber no disculpe este no yo yo no le dije nada a mi hermano no le daba caso bueno está bueno señorita si hay disculpas porque yo no sabía de eso hay agregatas con él pero.. escúchame he borracho así como lo dijeron